Con su permiso diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, sin duda el presente punto de acuerdo es de gran relevancia para diversos sectores productivos del país y en general para la economía nacional. Dicho punto de acuerdo hace un atento exhorto a la Secretaría de Economía para que ésta aplique de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario, y pesquero principalmente. Estas prácticas se dan a través de dumping, de subvaluación o grandes subsidios de países y que estos productos llegan a nuestra nación de manera, en sentidos muy distintos en productividad y en lo cual estamos de forma de competencia no igualitaria. Al respecto quisiera hacer mención de dos disposiciones constitucionales que darán mayor sentido a la proposición de punto de acuerdo en comento. Primero, que nuestra constitución política establece en el artículo 25 lo siguiente. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga la constitución. Queremos comentar que a través de este punto de acuerdo no estamos de ninguna manera queriendo regresar a la sobreprotección de ciertos sectores en la parte económica. En otrora, otro tiempo, se protegió muchos sectores a través de estas prácticas. Hoy no se quiere regresar a ese formato. Estamos en un mercado de libre comercio, estamos en una economía abierta y ahí debemos de permanecer. Pero sin lugar a duda, cuando se trata de estas prácticas desleales, es cuando el Estado debe intervenir. Por eso el exhorto a la Secretaría de Economía, a sabiendas de que tendrán la sensibilidad de actuar con rapidez para proteger a estos sectores que hoy se necesitan y que son víctimas de prácticas desleales de otros países. En ese sentido, el grupo parlamentario del PAN irá a favor de este punto de acuerdo, siempre y cuando en un futuro no se exagere ni se llegue otra vez a los vicios de sobreprotección en otros sectores económicos para favorecer intereses particulares. Nuestra economía debe seguir siendo abierta, nuestra economía debe seguir siendo competitiva, pero cuando somos víctimas de estas prácticas, entonces sí, con energía debemos dar la solución a esos sectores productivos que debemos fortalecer en nuestra nación. Vaya nuestro voto a favor del grupo parlamentario del PAN. Es cuanto, diputado presidente.